Las personas con sobrepeso pierden, en promedio, un año de esperanza de vida. Un tributo que crece los kilos y puede llegar a 10 años en caso de obesidad grave, según un estudio publicado esta semana por un medio británico. El trabajo fue realizado a partir de datos médicos de 4 millones de adultos en 4 continentes y establece de forma concreta que el sobrepeso o la obesidad están asociados a un riesgo de muerte prematura. El estudio menciona que en promedio las personas con sobrepeso pierden un año de esperanza de vida y las moderadamente obesas 3 años. En cuanto a las personas afectadas de obesidad severa, pierden alrededor de 10 años, hecho que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Los riesgos de muerte prematura aumentan de forma regular a medida que se acumulan los kilos sobrantes. Además, el estudio detecta un efecto tres veces mayor entre los hombres que entre las mujeres. El número de casos de obesidad a nivel mundial casi se ha duplicado desde 1980. Al respecto, la Organización Mundial de Salud estima que 1.300 millones de adultos, o sea, un 39% de los mayores de 18 años, tienen sobrepeso, en cuanto a los obesos representan otro 13% de la población mundial adulta, es decir, 600 millones de personas. De acuerdo con el trabajo, el riesgo de morir antes de los 70 años es para un hombre de corpulencia normal, del 19% y del 11% para las mujeres. Pero en caso de obesidad moderada, el riesgo sube de una forma muy fuerte, hasta 29,5% entre los hombres y 14,6% para las mujeres. Ahora que ya sabe los daños que puede producir el descuido alimenticio a su organismo, comience a alimentarse sanamente y proteja a su familia de las comidas de baja calidad nutricional, de manera de sentirse bien y prolongar su vida. ¡Gracias!